¿Qué pasa manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog pospartido Ponferradina1, Real Sporting de Gijón 3 Bah, bah, maravilloso Antes de nada, varias cosas ya sabéis por ir matizando la movida La primera, tendréis el vlog del viaje hoy, hoy domingo, pero por la noche Lo publicaré sobre las 10 más o menos, pa' que bueno, lo tengáis ahí en sesión nocturna, eh pa' comer ahí unos palomitines viéndolo de putuchil La segunda, quiero sobre todo agradecer a todos los que veis estos vídeos, a todos los que los compartís Dejáis me gusta, me seguís en Instagram, en Twitter, o sea, está siendo una auténtica locura Y es que ayer, en Ponferrada, o sea, ya no solo hablo de la gente del Sporting Que, de verdad, el apoyo yé máximo, o sea, y una exageración, la locura cada vez que vamos por ahí Que si un basu, que si foto, que si chill, que si clase obrera, que si no sé cuánto Bueno, yo me parto los cojones, sino que ayer flipé con la afición visitante en Ponferrada O sea, llegué a donde los aledaños del estadio, que estaba allí la peña tomando un esbirres y tal Exagerado la pila peña de la Ponferradina, que vino, oye, lo tal, que te sigo A ver si os perdéis, hombre, y luego ya ganéis el resto Muy buen rollo, ha sido a gusto, de verdad, en serio Y por eso quiero pues agradeceros todo el apoyo que me estáis dando De verdad, yo simplemente subo aquí unos vídeos dando mi opinión, hablando de fútbol Los directos en Twitch, ya sabéis cómo van, estamos allí haciendo una comunidad increíble Y bueno, luego ya, Twitter y otra dimensión completamente paralela O sea, Twitter y, no sé, otra burbuja ahí que eso, hay que explorarlo Y bueno, pues eso, que quería agradeceros porque, joder, presta, ¿sabes? O sea, que la peña te vaya dando, pues oye, gracias porque tuve jodido y tal Y pues con tus directos, pues ayudome a pasar mejor el día Oye, que no me pierdo un vídeo Oye, que sepas que, joder, que siempre, tanto yo, como mi ma, como mi huela, como el perro Pues vemos los dos pospartido Así que, bueno, perdonad que os dé la chapa Pero quiero también que sepáis que, joder, que yo agradezco y valoro Pues esas muestras de cariño que me dais porque, coño, también se agradece, obviamente Y ahora hablemos de Fuchiboa Victoria 1-3, primera victoria de la temporada fuera de casa Creo que hicimos, muy por encima, la primera parte fue Fue, o sea, muy por encima me refiero al resto de partidos La primera parte del Sporting ayer Fue la mejor parte que vi yo en lo que íbamos de temporada O sea, lo que jugaron en la primera parte Por decir tres nombres, pero fueron todos, ¿eh? Grajera, Pedro y Keipo Bueno, 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 bueno Bueno, 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 y Zarfino Bueno, 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 bueno Exagerado O sea, la primera parte, yo digo Esto que ye O sea, esto que ye Jugando así Imposible perder un partido Imposible Un dominio, una presión Un bregar Un juntar líneas Un presionar todos juntos Un apoyarse O sea, es que era Yo digo, joder, que es un dios Pero que estoy viendo aquí esto, increíble, chaval Claro, luego Sí que es verdad que la segunda parte bajamos, ¿eh? Bajamos mucho O sea, el nivel de relajación en la segunda parte Fue evidente De hecho, ya lo veréis en el vídeo del viaje Que voy comentándolo durante el partido Que, oye, la primera parte tal Pero la segunda, ¿cuál? La primera parte fue increíble O sea, de verdad, increíble Ojalá el Pitu consiga dar con esa tecla Que haga que tenemos en ese nivel muchos partidos Porque, de verdad Que fue impresionante 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 En cuanto a la alineación Hubo un cambio Que ye Cristo por Zarfino ¿Qué da ese cambio? Bajo mi punto de vista Más medio campo Explico Cristo y un delantero Un delantero que en el Sporting Juega de segundo delantero Media punta Medio ofensivo Como lo queráis llamar Zarfino que te da Box to box Total y absoluto O sea, ye un centrocampista Con llegada Y ye un centrocampista Que también te ayuda mucho A la hora de plegar A la hora de recoger el equipo Incrustándose con Pedro y Grajera A furar en el medio del campo ¿Qué pasó? Que eso hizo Que el Sporting En lo que Digamos La gasolina aguantó O el equipo estaba más fresco El centro del campo Era nuestro Porque además Pedro y Grajera También dieron un nivel ayer Increíble Entonces claro Si se junten esos tres en el medio Más la presión Más luego tener A Otero en una banda Que hay por otra y tal De verdad Notose muchísimo 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 Bueno Fue un cambio Que pues a velar De nuestra ocasión Decidió salir así A lo mejor el próximo partido Contra el Racing en el Molinón Vuelva a meter a Cristo Y vuelva a salir con un 4-4-2 Que ya explicó él Que casi siempre Más bien un 4-2-3-1 Que un 4-4-2 Pero bueno Eso hoy son debates De que claro Cristo y delantero Pues llega 4-4-2 Cristo y delantero Juega de media punta Pero llega un 4-4-2 Bueno Eso ya cada uno Sacáis ahí vuestro esquema Como lo queráis ver Pero pienso que Que eso Que con Zarfino ayer Hacertó de pleno el Pitu Porque Sí que es verdad que El centro del campo Mientras que aguantamos Mientras que la gasolina aguantó Y claro La Ponferradina Cuando se vio con el 2-0 abajo Al descanso También tuvo que ¿Sabes? Intentar apretar un poco más Los goles Los goles Bueno Cote sexual Me declaro cote sexual Lo siento Eso no se cita homologado Eso yo no sé si hay que ir Ahí a la ITV A que me homologuen la movida Pero yo soy cote sexual Otra asistencia de cote Otro caramelín De esa pierna zurda Pisadina pa' colocarla Porque además mola mucho En el golpeo del balón Si podéis ver la repetición Él llega ahí el balón Y él En vez de colocarla con el interior No él Colócala pisándola Eso ya hay de top class Y luego ya Mete ahí una enroscada Increíble Un poquitín fuerte Pasadina al segundo palu No sé quién Y el que se pega Con uno de la Ponfe Que se pega Entendé Y el que está disputando El balón con uno de la Ponfe Creo que y Zarfino Y luego llega Otero por detrás Cual Meruku Y pa' Pa' dentro Con el interior Tocadina Pa' Pa' dentro Golazo Golazo Otra asistencia de cote Creo que son cuatro ya ¿No? De cote Puede ser que el cote Es el máximo asistente de la liga No lo miré Pero hostia No creo que haya muchos Que en cuatro partidos Lleven cuatro asistencias Si no me equivoco Pero bueno Habrá que mirarlo Si son cuatro Creo que son cuatro De memoria Estoy hablando chavales Perdonaime Es que acabo de levantarme Que ayer llegué Pero reventado ¿Entiendes? Llegué De tarde todo el tiempo enferrada Reventado Llegué a casa Y escúchame Como un xiatín ¿Oíste? Pum Desnucao ahí Madre que lo parió Segundo gol Corner Pedrín Pierna derecha Zaz Enroscada Grajera Traca Segundo de Grajera Sabes que me mola Sabes que me mola Que este año Al menos lo que estamos viendo Remátense balones Jugáis de balón parado E incluso Bueno Por lo que hablábamos El centro de cote y tal Mola Mola Hay un tema Que parece que se trabajó Un poco más Que ya pues eso El balón parado Faltes laterales Centros laterales Bueno Oye yo que sé Algo está cambiando Pues eso Pedrín enroscó De puta madre Grajera Que sí que es verdad Que remata muy dentro Del área pequeña O creo que remataba Bastante dentro Del área pequeña Y el portero Bueno pues Creo que hasta la toca Creo que hasta la toca Sí que es verdad Que bueno Tocar, tócala Pero no No hace nada No oye quien a desviarla Ni mucho menos Golazo Golazo Me alegro mucho por José Porque precisamente Estos días de salseo máximo Justo al final Del mercado Que esta semana fue bastante Bueno En Twitch Tuvimos completamente esquizofrénicos En los directos Tres horas Todas las diez de noche Que si ahora el Getafe vende Que si ahora bien el Valencia por Pedro Que si Yuka Sadik sale No sé qué Su puta madre Bueno 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 Tuvimos unos días De nerviosismo De nerviosismo A ver Tengo que haceros un vídeo Hablando un poco del mercado Me gustaría hacer No sé si os gustaría Que hiciese ese vídeo Opinando un poco del mercado De los fichajes Del Sporting tal Por valorar ¿Sabes? Porque si que es cierto Que cuando Torrecío Lo hacía mal Cuando Rico Lo hacía mal Siempre hacíamos un vídeo Cajondeo Porque estoy como Fichado esto Pero claro Cuando se hace un mercado Bueno Yo pienso que igual Sería justo hacer un vídeo De que oye Pues Gerardo Para llegar aquí Tener dos meses Y cambiar todo esto De arriba abajo Y que el equipo Aparentemente sea un equipo Entre mucho E infinitamente Más competitivo Que el año pasado Pues a lo mejor Habéis que hacer un vídeo También Y que conste Que por lo menos A día de hoy Estamos todos Creo Bastante contentos Con lo que fue La gestión De la ventana De verano Creo No sé Ya me lo decís vosotros En comentarios Llegamos 2-0 Arriba De putu chill Tranquilos Relajados Sosegaos ¿Qué pasó? Pues que nos metieron Un gol Un gol ellos Que sí que es cierto Que la sensación Que me dio ese gol Y es que nos acarajamos Como auténticos demonios O sea Empezó la jugada Por la derecha Creo que hay un balón Al medio Rebota No sé qué Vuelve para la banda Un pase al medio Que en el centro Hay un chorbo Dentro del área Que dice Hostia Estaba aquí echando un pitu Y caíme un balón Muy metelo O sea Me pareció Una falta Al menos Repito Desde el estadio De intensidad Pero heavy Pero muy heavy Entonces bueno A ver Sí está bien Coño No pasa nada Ganamos Pero son cosines Como lo del otro día Del pase atrás Etc 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 Que bueno Hay que ir corrigiéndoles Porque bueno Vale Sí metieron tú un gol Tú metiste y dos Luego metiste el tercero Pero coño Esto ha centrado con un 0-0 Y te desmontan el chiringuito En lo que En lo que canta El pitu Abelardo Hay que tener cuidado Con esos movides Porque no queremos problemas Uy que se me apaga esto Con el 1-2 Con el 1-2 Hay una jugada Que para mí Y también clave del partido Tan importante o más Que los goles Que lle Un balón en largo Insua Que no sé qué cojones Haz De verdad No sé qué cojones Haz Yo no sé si quiere cubrir el balón Para que llegue Cali Yo no sé si quiere cubrir el balón Para despejar él Yo no sé La cuestión es que no va el balón No va el balón No va el balón No va agarrar ese balón Ferruchalo Y sacarlo del Toralín Y que fuese para las fiestas Que había allí Unos carruseles Atrás del Toralín Ahí tiene que haber acabado ese balón Pues va Que no va Va que no va Va que no va Luego tropieza Y no sé qué mi madre Fae Cali Como tal otro un bajo Nun puede meter una ferrucha Al otro Que lo levantara metro y medio del suelo Y pues Plántase No sé quién era Delante de Mariño Mariño salvando Empezamos Luego ¿Qué hicimos chavales? El año pasado Cuando Mariño estaba mal Pues todo el mundo Marinho, Mariño Tío ya Escucha Ir apuntando Luego no decís Oye es que no sé Mariño tampoco salvo tantos puntos Pues ayer Mariño Evita Que te metan el 2-2 Y ese partido Según estaba pillando la tonalidad Que os comento De la relajación Etcétera, etcétera A lo mejor Si te meten ese 2-2 El partido acaba 4-2 A lo mejor A lo mejor Mariño Salvó ahí Un gol Bueno Pues hay que decirlo también ¿Entiendes? Porque no hay todo meter goles También cuando lo salven Hay que decirlo Mariño Pienso que Por estos cuatro partidos Porque siempre tuvo este debate ahora Sobre todo a principio de temporada Pichu a Mariño Pichu a Mariño Pichu a Mariño Había gente que quería Pichu Había gente que quería Mariño Yo ya os lo dije Que a mí me parecen los dos Unos porteros de la hostia Yo soy muy de Mariño Yo soy muy de Pichu Pero escúchame A mí Mariño Siempre os lo dije Creo que siempre os lo dije En la balanza De lo que nos debe Y de lo que nos dio La balanza de lo que nos dio O sea Sinceramente Aplasta Aplasta Entonces bueno Joder Hay que valorar también Que coño Y un momento importante También En cuanto a seguridad Porque el año pasado Me decía que la seguridad de Mariño Era la misma Que poner Que se yo Migajes de pan Delante de Palomis Estos migajes de pan No se van a mover de ahí Los palomis mirando Para los migajes de pan O sea Los cojones Eso no dura ahí Ni tal Pues era lo que nos duraba La portería cero Con Mariño El año pasado Y con todo el equipo En general Y este año Creo que hay una solidez defensiva Pues que tenemos que tener en cuenta Y que creo que se está haciendo muy bien Tanto desde la defensa Como desde la portería Hay que matizarlo todo ¿Me entiendes? Chavales Hay que ser justos Luego el Pitu hizo Un total de cuatro cambios Si no me equivoco Creo que fueron Cuatro cambios Serían Sí Entró Aitor Entró Paul Valentín Que entró Si no me equivoco De extremo Entró Diego Sánchez De lateral izquierdo Por Cote Que Cote acabó Tiesu Y entró el nuevo Joder Estaba pensando ¿Qué me falta que entró? Yo no me acuerdo quién entró Debutó el Yargu El otro Uros Debutó Que bueno A ver Entró Creo que cerca del final ¿Qué minuto entraría? En el 80 Por ahí 80 y algo Y bueno A ver Sí Yo pienso que lo metió también Porque bueno Con esa altura También te ayudaba En cuestión De si tenéis un córner en corta Pues O sea un córner en contra Perdón También te ayuda en la altura Tener a ese Yargu ahí dentro del área No sé si tocó el balón La verdad Bilu correr por ahí Presionar tal Pero bueno En fin A ver Entrenó Creo que entrenó un día O sea que tampoco podemos pedir milagros Gastó cuatro cambios de cinco Bueno A ver No sabemos qué pasa con Carrillo Yo lo del guaje este Pues timo un poco Bueno No sé El otro día Belardo dijo Que todavía no lo veía Bueno Hay que ver qué pasa Hay que ver qué pasa Con Paul Valentín Que lo metió de extremo Porque Guille sí que Verdad que aguantó bien Cote estaba muy quemado Del partido Oye Corrió su puta madre Y es normal que canse el gallo Y luego bueno Pues lo que hablamos Aitorín que entró Aitor tampoco Luby Tocar Tocar bola Y tal Y luego bueno Diego Sánchez Que creo que entró Y recuerdo por lo menos Un par de intervenciones Buenas en defensa O sea que bien Joder ¿No? Los cambios Dentro de lo que cabe Tuvieron bien Y luego llega el momento Mágico de la tarde Chicos Que es que Me lo gocé Me lo gocé El portero de la Ponce Hubo una jugada Que quedó Tero Tiesu Quedó Tiesu Que fue justo cuando lo quitaron Quedó Tiesu Quedó tirado en suelo Y fue para allá Increpalo A Otero Bueno Obviamente Cuando increpen a Otero Otero levantase Encárase con él Y luego volvió a quedar Tiesu Pues el gallo Estábamos nosotros En el fondo del portero Y fue para allá Pues a beber Vamos a decir a beber Pero fue haciéndonos así No sé qué Poniendo carines Haciendo el gilipollas Bebió Escupió el agua así Como diciendo Como que os escupo Pues sabes Bueno Muy gallo Muy gallo El porterín ¿Cómo se llamaba? Aymar era No Aymar no Aymar es cagón Ni como un tacu de Aymar Bueno Amir me parece que se llamaba Aymar o Aymir O algo así Bueno El gallo Estaba Bueno Tocó los cojones El gallo tocó los cojones A la grada Y la grada Pues obviamente Estábamos ahí de putuchil ¿Me entiendes? Aplaudiendo Cantando Tranquilos Relajados Disfrutando Pues ahí ya Toma po' culo Ahí ya Focus Focus El portero Claro El tercer gol Yo creo Vale Sí Mételo el jugador del Sporting Pero ese gol Yo creo que el 90% Mételo la grada del Sporting Tío La abrasada que metimos Claro El portero empezó Que si la toco con el defensa Que si el defensa me la pasa No sé qué Pusose a intentar pisarla No sé qué Ya casi se lo mete en propia Porque para encima Da ni un balón Que va afuera El ponse controlada Y orientala para la portería Escúrrese Con yuca encima Creo que era Ponse a pisarla Despejala Y da la zarfino Y zarfino mete gol Pero si gol De verdad Peña Mételo la grada Porque la La siblada La de su puta madre Que metimos ahí de presión Fue increíble Fue increíble Y el porterín Bueno pues oye Después de tarde Gallu Ahí no sé qué No sé cuándo y tal A ver Gallu Escúchame Gracias ¿Entiendes? Yo te he quedado tres gracias Porque estábamos pasando les putes Para que no nos empatarais Y disteisnos el tercer gol ya Para Ya está Arreglado Finiquitado esto ¿Entiendes? En nada Agarro el coche Cruzo a un negrón Y pasturias Y lo que hay Un detalle Una anécdota Fue el tercer gol Ya al final del partido Y bueno La tranquilidad Al final que te da meter ese tercer gol Porque ya sabes que bueno Tienes que liarla muy gorda Para que te metan dos o tres Y bueno En fin Que en el fútbol puede pasar de todo Está claro Pero El porterín ahí Por tose la verdad Yo no sé Yo el portero este No sé si querrá hacer carrera Aquí en Gijón o algo Porque Hizo lo muy bien Hizo lo muy bien La verdad Dejó la de De putu chila asistencias Pero apuntaría Ni la en la liga La asistencia La de Cote te apunta La de Pedro te apunta La del portero a Zarfino Apuntaría en la o Bueno eso hay que verlo Hay que verlo Pero bueno Y luego del partido Pues poco más gente Así que se me ocurra Que yo recuerde Y tal Así que es verdad Que al final Viendo el partido Desde el fondo Con toda la adrenalina Con toda la peña Mientras que tengo que estar También blogueándolo Intento siempre ir Para que lo tengáis en el vídeo Transmitiendo Lo que voy sintiendo En cada momento del partido Que creo que os va a gustar Porque además justo Ya sabéis que yo Pues cuando creo que pueda ver un gol Pues saco la cámara Y pongo la cámara ¿No? Yo pongo la cámara La cámara Estoy sujetándola así Mientras veo la jugada O lo que sea Y si no me equivoco Pillé los tres goles Creo que pillé los tres goles Tío O sea que vais a ver La reacción a los tres goles Que seguramente también Os les suba Recortáis a TikTok A Instagram A Twitter Etcétera De locos Aparte que bueno Mucha peña Que vais a salir en el vídeo O sea Es que lo de ayer tío Fue de rigurosa coña La verdad que Unisaberis la peña Axel Bamba Axel Bamba Ya tiene El mayor O sea Kinje Bizarrap Al lado del hit De Axel Bamba Tío Impresionante Impresionante Y bueno pues de la mareona Que decir peña Estábamos allí En el fondo sur Aquel que yo Estábamos separados en dos Yo no sé Yo no recordaba Que hubiese esa separación En el fondo sur Pero bueno Estábamos allí separados en dos Una auténtica locura No había un sitio Todo Dios de pie Por pasillo Por donde podía estar Yo no sé si venderían más En tres de los que cogían allí O si la peña saltó Por otro lado Yo que sé Pero yo allí No cogía ni un alfiler macho Increíble la mareona Increíble Mil y pico Había gente también Por el resto de grades Porque tenía colegas Que estaban en la zona De los banquillos O en el otro corner Que también había gente O sea que Increíble la mareona Una vez más Dos desplazamientos Dos desplazamientos Que agotan Les entraes O sea se agotaron Les entraes en Anduba Se agotaron Les entraes en En Ponferrada Afición de la hostia O sea Cómo se nota Cómo se nota Que hay un cambio Tío Es que Exagerado De verdad La gente agradezlo Sabes Ya no es solo por el hecho De Pito Abelardo Sí Cote Yoni Sí Pero es que lo de Que haya volado Fernández Y esta gente Que te llegue Que te ilusione Que te meta esperanza Que quiere volver a enganchar A la ciudad A la región A la afición Y exagerado Tío De verdad Increíble Cómo está la peña Ahora mismo Enchufadísima Con el equipo Bueno oye De momento Estamos invictos Yo qué sé Estamos jugando Mejor cada día O por momentos mejor Estamos viendo cosas La implicación de jugadores Gente que está saliendo Como K-pop Que por ejemplo Yo de verdad Me está enamorando Siguaje Volver a ver a Cote Tirando meloninos Cali Con la garra Marinho En su mejor versión Yuca otra vez Enchufándose Después de haber renovado Otero Que a principio Sonaba muy mal Por todo lo que leíamos Y ahora Siendo pues también Un gallu No sé tío El mercado de fichajes En general Que más o menos Pese a algunos Por ejemplo El chaval en este Que llegó delantero No lo conocemos Pero bueno Como el resto Estaba haciéndolo bien Pues vamos a dar Un voto de confianza ¿Entiendes? Y a Bamba Vamos a dar Un voto de confianza Y al chaval Este que ficharon Del Fuenlabrada Que va para el B Pues vamos a dar Un voto de confianza Porque esta gente Parece que por lo menos Son profesionales ¿Entiendes? Y parece que te están Volviendo a enganchar Y eso ya es lo importante Que al final Volvamos a tener Ese feeling De afición Con equipo Con jugadores Y siendo una piña tos Esto ya Vamos Ya muchos puntos Al final del año Tíos En el Molinón Y fuera del Molinón Porque partidos como el de ayer Que el Sporting Se sienta tan arropado En el Toralín Yo creo que eso ya Tienen que agradecerlo Los jugadores Y el cuerpo técnico Porque coño Al final No te están abrazando En la grada Porque tienes a los tuyos Allí 90 minutos Berrándote Como auténticos esquizofrénicos ¿Entiendes? Eso yo creo Que también Tiene de agradecer De hecho Bueno Yo la garganta No la tengo así Porque haya tomado Muchos cubalibres Por el hielo No, no Estoy de estar ayer Allí en la grada Como un auténtico energúmeno Pues cantando Shiblando Aplaudiendo Y gritando Y bueno Por lo que buenamente Podría hacer ¿Me entiendes? Y es lo que hay Así que la afición Un 10 Y también decir Que la afición de la ponferrada Un 10 El gallo del bombo Que veréis en el vídeo De hoy de noche Un ídolo Que nos amenizó Estar esperando allí Un cachú de la virgen Para salir Tuvieron que echarlo del campo Bueno Un crack Un auténtico rifle De verdad Un tío Que estaba allí Tuvieron que sacarlos De ese Es que ya lo veréis de noche El vlog Puede ser de los más épicos O de los bastante más épicos De los que hicimos Y que hiela Hostia tío Todo el estadio vacío Y uno con un bombo allí Animando Mientras que estábamos nosotros Esperando Para que nos dejaran salir Nada brutal Brutal Muy heavy Muy heavy Y la afición de la ponferradina De verdad Desde todo el día Por la calle En los aledaños Un rollo De puta madre Hay una cosa en común Que nos une mucho Creo Y el Oviedo Hay que agradecer al Oviedo Que una mucho A Ponferrada y a Sporting Y una cosa Que bueno Hay que agradecer a los pitufinos Porque Varios mensajes De cierta condición Común Nos intercambiábamos No lo voy a decir Porque queda feo Pero Sí, sí, sí Se cantó Se cantaron muchas veces Lo mismo juntos La afición de la ponferradina Y en la afición del Sporting Cantamos muchas veces Una canción Juntos Y en Total Consonancia O sea Maravilloso Poético Artístico Dulce Putuchel Y no me enrollo más Menudo pospartido Macho Que os acabo de soltar aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Si queréis dejar un me gusta Comentar vosotros lo que queráis Compartilu De verdad Vuelvo a agradeceros Que si os comisteis Todo el vídeo hasta aquí Si llegasteis a este punto Del vídeo ¿Vale? Quiero que pongáis en comentarios Cote Manín Regálame otro goling ¿Vale? Ponéis eso Para saber yo Quién llegó hasta aquí Los fieles de verdad Cote Manín Regálame otro goling ¿Vale? Por saber Venga amigos Muchísimas gracias Tenéis mi Twitter Mi Instagram TikTok Twitch Que tenemos ahí con los directos Y yo ya me despido Voy a ver si os edito esto Y os edito el vídeo De por la noche Que tengo mucha tela Que cortar ahí Un abrazo Chao